Esana se la sabe de toda esa tora, cintura chiquita, pero cerebro bien grande. A favor de él sin estar muy de acuerdo. Yo creo, y sí lo siento totalmente, no está acusándola de nada. O sea, simplemente está diciendo yo me lavé las manos, eso sí, ¿qué tal eso de que bastante tengo con mis novias actuales? Ay, por Dios.